Hola que tal amigas, bienvenidas a mi canal, gracias por estar aquí. Hoy les voy a compartir el paso a paso para realizar esta bonita puntilla, es de vuelta y vuelta, está muy bonita, muy fácil de tejer, así que las invito a que se queden hasta el final del video porque les voy a explicar cómo tejer la esquina para que les quede así de bonita como esta y les voy a enseñar a cerrar cada una de las vueltas. Así que comencemos. Voy a comenzar a fijar mi hilo en la tela, aquí antes de la esquina, voy a comenzar aquí. Vamos a hacer aquí medio punto, así, de esta forma y ahora vamos a tejer dos cadenas, una y dos, así dos cadenas. Estas las vamos a fijar aquí en la mera esquina, yo aquí ya adelanté haciéndole un hoyito, con una aguja un poquito gruesa para ahorita a la hora de grabar, no me cueste trabajo pasar ahí el gancho. Así, medio punto ahí. Una, dos cadenas y medio punto. Esta va a ser la base, la base de esta orilla, dos cadenas y medio punto. Una, dos, medio punto en la tela. Ahí donde dan las dos cadenas, ahí hacemos el medio punto, de esta forma. Así, una, dos cadenas y medio punto. Vamos a trabajar así todo alrededor de nuestra servilleta. Yo voy a continuar y te voy a enseñar a cerrar esta primera vuelta. aquí ya la vamos a cerrar, tengo aquí ya mis dos cadenas. Estas las vamos a fijar aquí con un punto deslizado, en el punto donde iniciamos, así. Ahora, para la siguiente vuelta vamos a pasar por estas primeras cadenas y vamos a hacer un punto deslizado así, de esta forma. Ahora vamos a tejer tres cadenas. Una, dos, tres. Así. Tomo una lazada y aquí mismo vamos a tejer un punto alto, así. Ahora los vamos a cerrar juntos. Así. Ahora los vamos a cerrar juntos. Y vamos a tejer ahora ocho cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Así, ocho cadenas. Tomo la lazada y en el mismo lugar vamos a tejer dos puntos altos sin cerrar. Así, sin cerrar. Así, sin cerrar. Ahí me quedo. ¿Sí? Ahora lazada y en el mismo lugar tejemos otro punto. Paso uno, paso dos. Sí, así. No los vamos a cerrar. Voy a tomar lazada y me voy a pasar a las siguientes cadenas y voy a tejer dos puntos altos sin cerrar. Así, paso uno, paso dos y ahí me quedo. Lazada. Así. Paso uno, paso dos y así. Ya que tenemos dos puntos de este lado y dos de este lado, ahora sí vamos a cerrarlos juntos. Así, de esta forma. Esto es porque esa esquina vamos a trabajarlas así. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar ahora ocho cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tomo una lazada y en el mismo lugar vamos a tejer dos puntos altos sin cerrar. Así. Ahí me quedo. Lazada y tejemos uno más. Así. Ya que tenemos dos puntos altos sin cerrar, vamos a cerrarlos juntos así. Y como ven, así vamos a trabajar las esquinas. ¿Ok? Entonces voy a tomar lazada, me voy a saltar este espacio y en este voy a trabajar dos puntos altos sin cerrar. Así tengo uno. Lazada. Y tengo dos. Cierro juntos, así. Y ahora tejemos las ocho cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho cadenas. Tomo una lazada y en el mismo lugar vamos a tejer otros dos puntos altos sin cerrar. Así. Ahí tengo uno. Uno, dos. Ahora cerramos juntos. Así. De esta forma. Aquí por ser esquina juntamos, no hicimos, no dejamos aquí en medio nada de espacio. Si ves aquí está un grupo de dos y acá está el grupo de dos. ¿Sí? Aquí ya vamos a empezar a dejar un espacio de separación. Bueno, tomo lazada, salto este espacio y en el que sigue vuelvo a tejer otra vez dos puntos sin cerrar. Uno, dos. Cerramos juntos y tejemos las ocho cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Así. Ocho cadenas. Lazada y en el mismo lugar volvemos a tejer dos puntos altos sin cerrar. Así tengo uno. Dos. Ya que tengo esos dos, los cerramos juntos. Así. Entonces vamos a trabajar así todo alrededor de nuestra servilleta. Recuerden aquí nos saltamos este espacio y en el que sigue volvemos a tejer lo mismo que tejimos aquí. Ok. Voy a continuar y te voy a enseñar a cerrar esta vuelta. Aquí ya la vamos a cerrar. Tengo ya terminado aquí este motivo. Entonces para cerrarla vamos a hacer un punto deslizado en esta parte donde iniciamos. Vamos a hacer un punto deslizado aquí. Vamos a hacer un punto deslizado aquí en estas primeras cadenas. Así. De esta forma. Ahora vamos a trabajar una, dos, tres, cuatro cadenas. Voy a marcar la número cuatro y voy a hacer tres cadenas más. Una, dos, tres. En la número cuatro que marcamos vamos a hacer un punto deslizado así para formar ahí un piquito. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a tomar una lazada y vamos a hacer aquí. Vamos a hacer puntos altos y vamos a tejer tres cadenas. Una, dos, tres. Pasamos por aquí y vamos a hacer medio punto para formar un piquito. Así. Otra vez. Punto alto. Una, dos, tres cadenas. Paso por aquí y hacemos medio punto. Así. Otra vez. Punto alto. Una, dos, tres cadenas y aquí medio punto. Así tenemos cuatro. Volvemos a tejer igual. Punto alto. Tres cadenas para el piquito. Y aquí medio punto. Así. Vamos a hacer cinco piquitos o cinco puntos altos con su piquito. Ahora, aquí como es esquina nos vamos a pasar así directamente. Voy aquí a las otras cadenas y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. ¿Sí? Vamos a hacer punto alto. Tres cadenas. Y aquí medio punto para formar el primer piquito. En total vamos a hacer cinco piquitos igual como tenemos aquí. Cinco piquitos. O cinco puntos altos con su piquito. Una, dos, tres cadenas. Paso por aquí y hacemos medio punto. Así. Lazada y punto alto. Una, dos, tres cadenas. Medio punto. Punto alto. Una, dos, tres cadenas. Medio punto. Tengo apenas uno, dos, tres y cuatro. ¿Sí? Vamos a hacer el último. Punto alto. Una, dos, tres cadenas. Y medio punto. Así. Entonces las esquinas las vamos a trabajar así. Directamente aquí nos pasamos al siguiente y hicimos el mismo grupo de puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así. Y acá uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco piquitos. ¿Ok? Bueno, nos vamos a pasar. Vamos a hacer aquí, perdón, dos cadenas. Una y dos. Así. Estas las vamos a fijar en las siguientes cadenas con medio punto. Así. De esta forma. Tejemos ahora dos cadenas. Lazada y aquí, en estas siguientes cadenas vamos a tejer cinco puntos altos con su piquito. Una, dos, tres cadenas. Y aquí medio punto. Tengo tres piquitos. Y aquí medio punto. Punto alto. Una, dos, tres cadenas. Medio punto. Y tengo cuatro piquitos. Vamos a hacer uno más. Una, dos, tres cadenas. Y medio punto. Así. Y aquí medio punto. De esta forma vamos a trabajar así. Dos cadenas. Fijamos aquí en las siguientes cadenas con medio punto. Así. De esta forma. Dos cadenas, dos cadenas, cinco piquitos. O cinco puntos altos con su piquito. Y terminamos con dos cadenas. Vean de esta forma. Vean de esta forma. Entonces vamos a continuar así. Aquí vamos a trabajar igual que trabajamos acá. Trabajamos dos cadenas. Lazada. Y aquí vamos a hacer los cinco puntos altos con su piquito. Así hasta tener cinco como estos. Así. Ya que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco piquitos. Ahora vamos a tejer dos cadenas. Una y dos. Y las vamos a fijar en las siguientes cadenas con medio punto. Así. Entonces vamos a trabajar así todo alrededor de nuestra servilleta. Yo voy a continuar y te voy a enseñar a cerrar esta puntilla. Aquí ya la vamos a cerrar. Tengo aquí ya terminados mis cinco piquitos. Vean. Entonces lo que vamos a hacer aquí son las dos cadenas. Así. Aquí fijamos con medio punto. Así. Y tejemos dos cadenas. Una. Dos. Estas las vamos a fijar aquí. En esta parte donde iniciamos. Y vamos a hacer un punto deslizado así. Vamos a hacer una cadenita más. Para que no se nos deshaga. Así. De esta forma. Y ahí vamos a cortar el hilo. Así. Y así ya queda cerrada esta puntilla. Y como ven amigas este es el resultado final. Es una puntilla muy bonita. Muy fácil de tejer. Para las amiguitas que están empezando. Que están iniciando en este bello arte. Esta está perfecta. ¿Sí? Bueno. Pues yo ya la hice. Les toca a ustedes amigas. Si quieres seguir aprendiendo conmigo. Te invito a que le des clip a alguno de los videos que estás viendo en pantalla. Esto sería todo. Gracias por haber llegado hasta el final. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!